Hola mis queridos seguidores, antes de ir a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar tus notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas noticias. Pasemos ahora a nuestras noticias. La fecha de lanzamiento de Yo Uruguayis Open con Tolga Sar, ta, y en Jina Jurek se ha aclarado. Ha comenzado la cuenta atrás para la producción de Netflix Yo Lunas, Ka Olsun, que reúne a Tolga Sar, ta. Y en Jina Jurek. Adaptación de la novela homónima de Akan Ebrenzel, producida por Lannistar Media y Same Film, dirigida por Mehmetada of Tekin Let It Be Open está contando los días para conocer a la audiencia. Tolga Sar, ta, y en Jina Jurek interpretan los papeles principales en la película, que trata sobre dos soldados que luchan hombro con hombro. Una boda y un funeral. Los protagonistas de esta conmovedora historia en la carretera son el veterano Capitán Salí, el alférez Kerim y una perdiz en una jaula. La película, que llama la atención por su sólida trama y su exitoso elenco, también incluye nombres como, Lkerka, Zmad, Belfu Benian, Alpa y Kemal Atalan, Ergun Kuyuku, Ebrun Ilaid, Nyo Zlem Sakar Yals, Mkaya. También se ha anunciado la fecha de estreno de la película nacional hecha por Netflix. Netflix ha anunciado que la película Let The Way Be Open se estrenará en Netflix el 23 de mayo. Aquí llegamos al final de nuestras noticias. Los amo.